Yeah, Chris! Porque en mi cabeza hay muchas cosas Aunque posees un salame Si me pongo mal O si yo estaba mal Cuidadito si te empiezo a mirar Con ganas de matar En tu cuello visualizo un puñal Una soga, un alambre o algo para empezar Y que te infles como un globo para poderte explotar Con un zarpazo de mi garra que de un costado saldrá Y te derribará Con tu culo operado en suelo besará Más educado yo No me va a importar A la hora de explotar la bomba que puso en tu hogar Y si te cae mal Si te vas a irritar En este libro de quejas te podes descargar Pero antes me las vas a tener que pagar Te voy a patear en el paladar Ya cansado sé que exploto de tanto acumular No lo puedo evitar Pero bueno eso no importa o no va a importar Cuando corte tu pescuezo de manera horizontal Y la tanga de tu cuerpo empieza a brotar Todo rojo y desangrato me va batalando Que lástima, que no me da lástima Si no, ya te iría matando Pero bueno, se dio así Yo tampoco lo elegí Pero solito estás pidiendo que te hagas sufrir Que te hagas sufrir Tu mujer mira sentada calmada Como corto tu respiración con la almohada Tu mujer mira sentada calmada Como corto tu respiración con la almohada Tu mujer mira sentada calmada Como corto tu respiración con la almohada Tu mujer mira sentada calmada Como corto tu respiración ¡Gracias!